Nunca es suficiente Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Hay abundas que se dejan alcanzar Y no verás Lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca te dejaron Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que esa frondura en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Hay abundas que se dejan alcanzar Y no verás Lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca te dejaron Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca te olvidaron Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás T餘